El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene Y compra aquel campo También el reino de los cielos es semejante al mercader Que busca buenas perlas Y que habiendo hallado una perla de gran precio Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró Y el reino de los cielos es semejante a una red Que echada al mar recoge toda clase de peces La cual una vez llena la sacan a la orilla Y sentados recogen lo bueno en cestas Y lo malo echan fuera Así será el fin del mundo Saldrán los ángeles Y apartarán a los malos de entre los justos Y los echarán al horno de fuego Allí será el llanto Y el crujir de dientes